Y este es el sabor y sentimiento Los Maestros del Sabor, Grupo Los Monjes, de Víctor L Linda mexicana, te traigo esta canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón El otro domingo, te llevo a ver a cruz Pero en Acapulco me entregarás tu amor Un anillo de oro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabanita, mi amor, te compraré Será tu palacio o reina de mi amor Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia mexicana Bailemos esta cumbia mexicana Bailemos esta cumbia mexicana De Victor L. Linda mexicana, te traigo esta canción Si bailas conmigo, te doy mi corazón El otro domingo, te llevo a ver a cruz Pero en Acapulco me entregarás tu amor Un anillo lloro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabanguita, mi amor, te compraré Será tu palacio o reina de mi amor Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia mexicana Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina